Bueno, pasamos, yo diría, al aspecto más positivo y más solidario desde el punto de vista de un mandatario latinoamericano. Ahí está Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y que yo creo, como ningún otro, quizá con la excepción de Nicolás Maduro, como ningún otro, ha dado pasos importantes, no solo dialécticos, no solo retóricos, sino prácticos, para tratar de llegar con el mensaje de que se acabe con el bloqueo a Cuba hasta Washington, hasta la Casa Blanca, hasta el propio Joe Biden. Y leemos un mensaje en la red X del propio gobierno de México que dice En coordinación con el gobierno de Estados Unidos implementaremos cuatro medidas para atender las causas de la migración. Bueno, en este mensaje parece casi como que el gobierno de Estados Unidos estaría aceptando las propuestas de México. No sé si hay algún error de redacción. Ojalá me equivoque y ojalá sea real, porque dice que las propuestas del gobierno de México que supuestamente implementaría el gobierno de Estados Unidos son impulsar el plan de desarrollo y el bienestar para toda la región de los países emisores de migración fuerte a Estados Unidos, regularizar a 10 millones de migrantes, retirar las sanciones económicas a Venezuela y suspender el bloqueo a Cuba. Bueno, dentro de este paquete de medidas del gobierno de México, de propuestas claras, prácticas, para reducir drásticamente el drama de la emigración fuerte de la crisis migratoria a Estados Unidos, una de ellas es acabar con el bloqueo a Cuba y con el bloqueo a Venezuela. Bueno, yo creo que esto es valentía política, ¿no? Pero es realismo político, porque está yendo al corazón del problema. Sí, cuatro puntos que, si lo analizamos bien, efectivamente ahí está reflejado un alto por ciento de la emigración latinoamericana, caribeña hacia los Estados Unidos. Hay que decir que, bueno, es el país más rico, el más poderoso, el país donde hay una política diseñada hacia la región que provoca la emigración. Y ahí está, en esos cuatro puntos, está bien reflejado. Yo creo que son puntos cardinales que, si Estados Unidos lo acoge y la letra y el contenido de esos puntos lo lleva a cabo, pues pudiera ser mucho por evitar ese drama que es la emigración, la emigración irregular. Pero hay que decir que ahí está también presente, José, el cinismo de Estados Unidos, la hipocresía de Estados Unidos. Ahora se preocupan por el tema migratorio. Cuando ellos lo provocan. Cuando ellos lo provocan. Y particularmente en el caso de Cuba, Estados Unidos durante muchos años ha estado estimulando la inmigración ilegal hacia su territorio de personas cubanas. Es así, desde la administración de, así hablo de memoria, de la administración de Johnson, cuando Kennedy suspendió los vuelos hacia Cuba y desde Cuba hacia Estados Unidos y empezó, claro, si se suspenden los vuelos, pues ahí empieza una inmigración ilegal. Cuando esa inmigración ilegal servía a los intereses propagandísticos de Estados Unidos, se alentó y cogió la administración Johnson y siguió alentando. Claro, el fenómeno llegó a un punto tal que era un problema para la seguridad de Estados Unidos, para las tropas guardafronteras, todo. Entonces tuvieron que hablar con Cuba y sentarse en una mesa de negociaciones para regularizar eso. Pero bueno, durante muchos años la inmigración ilegal estuvo alentada desde los propios Estados Unidos con la política de refugiados, es decir, que las personas que iban de forma ilegal a Estados Unidos llegaban a la playa, pues era un refugiado y ya tenía un estatus diferente a el resto de la inmigración de América Latina, incluso del mundo, porque hay que recordar que Estados Unidos ha privilegiado la salida, incluso hipolitizado, la inmigración de Cuba hacia Estados Unidos al otorgar al año, por ejemplo, la posibilidad de tener una residencia permanente, una serie de ventajas sociales que no la tenía ningún otro ciudadano o ciudadana de la región. Y desde luego la creación en 1965-66, ¿cómo se llama esto? La ley de ajuste. La ley de ajuste. Esa ley de ajuste en la cual todo el que llegaba ahí tenía la posibilidad, a los cinco años de residir, de tener la residencia, digamos, en el país más poderoso y más rico. Ley de ajuste cubano que sigue en vigente, aunque la política de pies secos, pies mojados, es decir, tocar tierra de Estados Unidos fue abolida por Obama, pero la ley de ajuste sigue y sigue privilegiando a la inmigración cubana para residir finalmente en Estados Unidos. Es un estímulo, es un estímulo. Entonces, no solo eso, la violación de los acuerdos al no dar las visas que se habían acordado. Sí, sí, es un círculo perfecto. Primero aplicas no solamente el bloqueo, sino doscientas y pico sanciones, muchas de ellas en plena pandemia. Además, estimulas porque sabes que hay una ley, el migrante sabe que hay una ley que le puede beneficiar. Desde luego, hay dentro de Estados Unidos toda una red de ayudas sociales, etcétera, más las familias de muchas personas que ya están en Estados Unidos. Bueno, pues indudablemente no hay más que sumar uno más uno, es igual a dos.